Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy preparare unas empanaditas de jamon y queso. Para eso se necesitan los siguientes ingredientes. Harina, leche, polvo de hornear, sal, azúcar, mantequilla, huevos, queso, criollo, queso mozarella, como ustedes gusten, jamon. Para pintarlas, humedecerlas, empanaditas, para sellarlas, clara de huevo. Vamos a la preparación. Amigas y amigos, estamos en la mesa de trabajo. Aquí tenemos un bol con la harina, a la cual vamos a hacer un huequito al centro, un volcán. A esto vamos a añadir primero la mantequilla. Con las manos bien limpias, vamos a hacer, flotando, vamos a conseguir un punto arena. Así. La mantequilla tiene que estar al tiempo. No tiene que estar dura, fría, ni muy suelta, al tiempo. De esta manera. Una vez conseguido el punto arena, hacemos otro huequito. Ahí agregamos los huevos. No se olviden de revisar los ingredientes exactos que van a estar debajo del video. El azúcar. La leche está fría. La leche siempre poco a poco. El polvo de hornear a los bordecitos, a la orilla. La sal también al centro. Todos estos ingredientes que hemos puesto al centro, diluimos de esta manera. Una vez bien diluido, aquí como verán, está así. Y recién mezclamos todo. Muy bien. Esta masita es fina. Todas las masitas que están trabajadas con polvo de hornear o royal, no se las debe manipular mucho. Caso contrario, se endurece. Vayan agregando la leche poco a poco. Porque hay harinas que necesitan más líquido y otras menos. Esa es mi recomendación. Bueno, así. Yo voy a ir amasando. O mezclando un poco. Y nos vemos más adelante. Después de cinco minutos haber amasado o haber mezclado la masita esta, quedó así. Ahora lo voy a vaciar aquí a la mesa de trabajo. Esta bien tiernita, tiene que quedar así, suavecita, manipulable, para posteriormente rellenarlas y hornearlas. Bueno, esta masa no tiene que reposar mucho. La vamos a dejar aquí. Y la vamos a tapar con una toallita de cocina. Vamos a dejar cinco minutos. En este momento yo voy a prender el horno a 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. Nos vemos en unos minutos para seguir con la preparación. Han pasado los minutos que les he indicado. Ahí está la masita. Esta la voy a dividir en dos. La voy a tener a un lado esta. Y con esta vamos a trabajar. La voy a huslerear hasta conseguir un espesor fino. Tiene que ser delgadita. No transparente, pero sí delgada. Vamos a huslerear así de esta manera. No necesita espolvorear con harina. Cuando las masas están en su punto, no se necesita más harina. Porque eso reseca la masa. De esta manera, haciendo las vueltas, lo voy a conseguir. Añadir un coloreado fino. Ahí está la masa ya estiradita. Ahora voy a dejar un momento acá. Voy a reservarla y voy a preparar el relleno. En este bowl voy a añadir el queso. Todo el queso y el jamón. No se olviden de los ingredientes que van a estar debajo del video. Con medidas exactas. A esto voy a añadir. Aquí tengo dos claras de huevo batidas. Las voy a añadir. Y aquí tengo queso crema suavizado. También voy a añadir eso. Y esto voy a mezclar. Voy a mezclar muy bien. Estas empanaditas las estoy haciendo con mucho cariño para tres suscriptores. Dos de Bolivia. Uno de Estados Unidos. Para René Ramos. Que está en Bolivia. En el departamento de Cochabamba. Él me ha solicitado. También para Rosita. Que está en La Paz. Para... Me olvidaba. Para otra amiga. Que es Lucy. Con mucho cariño también para ella. Hasta Chile. Para nuestra suscriptora. Cintia. Que está en Estados Unidos. Houston, Texas. Para todos ellos. Con mucho cariño. Y para todos ustedes. Que siempre están mirando mis videos. Ahí. Está bien mezclado. Esto ponemos en reserva. Ponemos atrás. Ahora les enseñaré. Armar las empanadas. Estamos acá. Nuevamente en la mesa de trabajo. Para ya el armado de las empanadas. Yo he terminado esto de. Relearlas. Finitas. Y he hecho algunas marcas. Para cortar. Pero no es imprescindible. Cortar exactamente de una medida. Ustedes estas las pueden cortar a gusto. Tal vez quieren para un cumpleaños. Las hacen pequeñitas. Quieren más grandes. Eso ya es a gusto de ustedes. Yo solamente les doy una idea de cómo hacerlas. Bueno. Una vez ya bien aplanadita la masa. Voy a cortar los bordes. Para que esta quede recta. Ahí. Con un cuchillo finito. Y retiran el excedente. También hacen lo mismo desde otro lado. Solamente el bordecito. Solo el borde. De los cuatro lados. Yo corto los cuatro lados. Y haré los cortes. Voy a hacer unos cuatraditos para rellenar. No es imprescindible hacer con una regla. No es del tamaño que uno guste. Esto vamos a volver a uslerar. Y a seguir haciendo más. Ahí está. Este es el grosor que debe tener. Ahora. A esto. Vamos a añadir por cucharaditas. El relleno. Así yo iré. Poniendo el relleno a cada una de ellas. Para luego irlas. Cerrando. Así es como he terminado de. Llenarlas todas. Con jamón y queso. Ahora voy a humedecer el borde. Dos bordes únicamente. Ahora. Esta esquina voy a estirar. La voy a poner. A esta otra esquina. Y voy a ajustar. Bien. El borde. El borde. Para que esto quede bien sellado. Siempre sacando el aire. A esto le doy una forma de triángulo. Aquí vamos a ir con una más. Esta esquina. A la otra. En forma de triángulo. Y ajustar. Y ajustar. Siempre sacando. El aire. Bueno. Después van a ajustar de esta manera. Y van a hacer. El repulgue. Como ya les he enseñado. Ustedes ya saben. También hice un video. De repulgado de empanadas. Así. De esta manera. Llegan a la esquina. Esta. La doblan. Y continúan. Con este otro lado. Llegando. A la esquina de arriba. Doblándola. Sacando un piquito. Y así queda en forma de triángulo. Ahora. Esta. Les enseñaré. De otra manera. Con una cucharillita. Ustedes. Hacen esta operación. Ajustan. Ajustan así. Pero siempre antes. Ajustando con las manos. Como les dije. Con los dedos. Así. Van a ir presionando. Para que esto quede. Bien ajustadito. Bien selladito. Esa es la otra manera de hacerlo. Bueno. Les enseño estas dos formas de hacerlas. Yo así voy a ir continuando con todas. Y nos vemos más adelante. Así es como. Ya las he terminado. Las he puesto en unas bandejitas. Poniendo un poco de aceite en la base. Muy poco. Las he pintado con yema de huevo. Batiendo yemita de huevo. Pintarlas así. Y estas las voy a llevar a horno. No se olviden de revisar los ingredientes que van a estar debajo del video. Eso es todo. Muy sencillo de hacerlas. Háganlas. Disfrútenlas con su familia. Bueno. Así he terminado con todas. Les va a seguir avanzando estas otras. Ahora voy a meter a horno. Abrimos el horno. Así es como están quedando las empanaditas. Ya doraditas. Las voy a retirar. Ahí está. Y les presento enseguida. Amigas y amigos. Ahí tienen las empanaditas de jamón y queso. Háganlas. Disfruten. Con un delicioso café. Té. Jugo. Como ustedes gusten. Y si les ha gustado esta receta. No se olviden de suscribirse. De compartir con sus amistades. Hacer sus comentarios. Regálenme un like. Y muy pronto. Estaremos haciendo. Otros videos. Bueno amigos y amigas. Hasta un próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.